Hola, qué tal, buenas tardes. Efectivamente, empresarios panameños se reúnen para adecuar sus operaciones a la nueva ley anti blanqueo de capitales, también para capacitarse en conjunto con los entes gubernamentales y financieros, en el cual se estudiarán la recurrencia de casos financieros de alto perfil, si las nuevas regulaciones ayudan a promover mayor transparencia en el sistema, sujetos regulados, tanto financieros como no financieros, y el estatus de esta nueva ley con el objetivo de que Panamá salga de la lista gris del GAFI. Este año el país llegó a concretar lo que es el régimen anti blanqueo de capitales, con lo cual se establecen los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que nos va a permitir salir satisfactoriamente de la lista gris, tan pronto se culminen unos pasos que la semana pasada concretó la plena de agrupación financiera de visitar el país, revisar la implementación y los aspectos tanto para el Estado como sujetos obligados, con lo cual en febrero del 2016 ya podríamos recibir la noticia de que todo dentro de ese marco de actuación país es satisfactorio y podríamos salir. La norma regula más de 50.000 sujetos financieros como no financieros y crea una coordinación nacional ordenando la introducción de metodologías, estableciendo principios, obligaciones, mecanismos de recolección, recepción y análisis de información de inteligencia financiera. Muchos sujetos obligados que se contemplan en la ley, lo que está haciendo la empresa privada es muy bueno porque va en el impulso de lo que se está buscando, es que todo lo que son parte importante dentro del cumplimiento de estas normas, esté claro de sus roles y obligaciones para que en la visita estemos todos bien preparados en atender lo que corresponde. Se espera que la Comisión del Grupo de Acción Financiera llegue al país en el mes de dinero para determinar si el país saldrá de la lista gris. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CEDO 24 Noticias. Buenas tardes.